También se supone que el árbitro escuchó un insulto de Claudio Borghi, que ya no estaba en la cancha. Fue otra persona la que he vivido, no te voy a decir quién fue el que vivido, pero fue otra persona, no fue el profe Claudio. Estas secuencias son los antecedentes que fundamentan la apelación de la Federación de Fútbol de Chile.